...en la foto de los más destacados periodistas... ...en la foto de los más destacados... ...en la foto de los más destacados... ...en la foto a la izquierda un ****... ...en la foto de mis diáte ¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy lunes 4 de marzo del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía de Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1. Y es para los que están alrededor del Perú y el mundo vía internet en la www.líderchancay.com. Un saludo especial para todos ustedes. Y bien, se dio inicio al torneo más esperado del año, el día sábado, con la inauguración del campeonato torneo que se denomina Copa Centenario Alianza Chancay. En conmemoración al centenario del equipo blanqueazul de la Alianza Chancay, que este año está cumpliendo 100 años de vida institucional. Y se dio, como decíamos, con representantes de la Alianza Chancay, la familia Gallardo, Roberto Montever, del Popular Gambá. Que se dio gente identificada, como decíamos en los últimos años, en este equipo de Alianza Chancay. Y con una ceremonia bonita, corta, pero significativa, creo, se dio inicio al campeonato por la Serie B. Por el Grupo B, la cual animaron a primera hora las 12 Vasco de Gama, frente al conjunto de Círculo Pampa Libre. Ganando el Círculo Pampa Libre por tres goles a uno, al Vasco de Gama. Después, en el segundo encuentro, el equipo del Virgen del Rosario, derrotó por dos goles a uno a un alicaído Juventud Torreblanca. Ya vamos a comentar, unos y tantos también. Y el empate a cero entre Norte Perolillo y el Enco de Municipal. Descansó en este Grupo B, el 2001 de Chancay. Mientras que el día de ayer, domingo, a primera hora, la furia roja y negra de Santa Rosa, que volvió nuevamente después de varios años al fútbol de la Primera División, ganó por dos goles a uno al elenco del Espor San Juan, con uno de los tantos de Kevin Alfaro, Kevin anotó el primer tanto. Alianza, que Pepampa y Alianza Las Salinas empataron las dos alianzas, uno blanqueazul, el otro amarillo y azul. Y en el partido de fondo, creo que de lo más atractivo, por todo lo que se vivió en esta jornada, el Alfonso Ugarte derrotó por tres goles a uno al Real Aso Vicente. Descansando en esta jornada del Grupo A, en la primera fecha, el Aurora Chancay. Un Aurora Chancay descansó. Y con esto, creo que al término de la primera fecha, dejó un balance, por lo menos positivo, para la Liga, en cuanto a la taquilla del día domingo. Lo que sí creo que dio mucho gusto ver mucha gente, mucho público de Sovicente, cantidad de gente de Sovicente, en realidad para apoyar a su equipo, que lamentablemente en el tema deportivo no le fue bien en esta primera fecha. Cayó por tres goles a uno y cayó bien, por cierto. Ganó bien el equipo de Alfonso Ugarte. Me sorprendió gratamente también, por cierto, este equipo rojo de Cerro La Culebra, con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. No hay que quitarle mérito absolutamente para nada, pese a que creo que la expectativa estaba puesta en el Real Aso Vicente. El día ayer la gente se fue contenta por ver al equipo de Alfonso Ugarte, que creo yo delumbró y lo pasó por encima a la escuadra del Real Aso Vicente. También lo vamos a comentar, hemos podido apreciar absolutamente todos los partidos de esta jornada inicial del torneo de la primera división del fútbol chancayano. Y como inicio, a ver, de esta primera jornada, el equipo del Vasco de Gama, decíamos, perdió 3 a 1 ante el elenco del Círculo Pampa Libre. Vasco de Gama, que tuvo en su oportunidad, cierto, a través de la pelotita parada, no aprovechó, no aprovechó las oportunidades que al final se le presentaron. Y eso se nota bastante cuando al final dicen, goles que no haces, goles que te hacen. Vasco de Gama formó con Yair Casas en la portería, Fabricio Mundo, que era un lateral derecho, creo yo, de muy buenas condiciones, Mario Fiusa, el central, que se batió bastante hasta donde pudo, Juan Atoche y Carlos Saldave, el lateral izquierdo. En el medio sector, Vladimir Chacón, Jonathan Elolo Venegas, George Martínez, jugador que estuvo el año pasado en el equipo de la URB, que hay en caído, Fabio Paz, que se perdió un penal, un gol solito dentro de la área chica, increíble, Junior Zavala, que creo yo fue lo más rescatable que tuvo el equipo del Vasco de Gama en cuanto a individualidad. A pesar de ello, lo cambiaron en el segundo tiempo, seguramente, me supongo yo por estado físico, porque en el primer tiempo, creo que cada vez que la tenía Zavala, era un hombre desequilibrante por la banda izquierda, y autor también, momentáneamente, del empate parcial al conjunto del Vasco de Gama, y Jean-Pierre Primo. Mientras que el elenco del Círculo de Campa Libre formó con Jacinto Canemaro en la portería, Gerson Melgarejo, Ailton Romero, un jugador de experiencia también en el equipo, Chalo Vidal, Elmer Rodríguez, Fran Vásquez, Alexander Matos, Julio Díaz, Luis Carrillo, Brian Carrillo, y Roberto Villar, el ex San Juan, en este equipo del Círculo de Campa Libre. Creo que, cierto, abrió la cuenta el jugador Carrillo, para el equipo del Círculo de Campa Libre, empató el chico Zavala, Junior Zavala, muy buen jugador, de muy buenas condiciones, ojo, como para poder tomarlo en cuenta, este chico Zavala, creo que tiene una velocidad, y una gambeta espectacular, autor de un golazo, también por cierto, por la banda izquierda, en un enganche, lo deja como poste, lo dejó a Gerson Melgarejo, que no atinó absolutamente a nada, y con un remate, con borde externo, con pierna derecha, por el lado izquierdo, venció la portería de Jacinto Canevaro, hasta ese momento, era el empate parcial, y creo justificado, por lo que venía haciendo, el Vasco de Gama. Vasco intentaba, más fútbol, en ese medio sector, pero el fútbol, tiene esas cosas, aquí el equipo, que aprovecha más las ocasiones de gol, al final, se lleva el triunfo, ¿no? ¿Cierto? Y los tres puntos también, cuando el equipo, del Vasco de Gama, después de ese empate parcial, estaba dominando, ¿cierto? el partido, viene un penal, viene un penal, una corrida, por cierto, bastante buena, del chico Fabio Paz, que se metió, y a base de velocidad, en el área, lo trabaron, y al final, el árbitro cobró penal, penal clarito, va el propio Fabio Paz, a cobrar el penal, y lamentablemente, no la pudo, no la pudo concretar, en gol, que seguramente, ahí pudo haber cambiado, la historia del partido, no estuvo, del todo fino, Fabio Paz, eso pasa también, en cualquier futbolista, no queremos decir, con esto nosotros, que es un chico, que no tenga condiciones, absolutamente para nada, el Fabio Paz, tiene muy buenas condiciones, para jugar al fútbol, lo conocemos bastante bien, que seguramente, se va a sobreponer, a esto, porque después, anímicamente, tiene un bajón, anímicamente, y se le presenta, otra oportunidad, dentro del área chica, para poder, meterla, y la eleva también, no la pudo conectar, o sea, no fue su tarde, del chico, Fabio Paz, a pesar de que, creó muchas ocasiones, ojo, porque él mismo, se creó el penal también, en una jugada, muy rápida, dentro del área, y al final, creo que el equipo, del círculo Pampa Libre, aprovechó, de, de las, dificultades, cierto, que aparecían, también en zona defensiva, en el equipo, del Vasco de Gama, y, ganó por tres goles a uno, ahí pudo aumentar la cuenta, a través de Carrillo, y después, o el mismo Carrillo, hace el tercer tanto, que al final, lo coloca, el equipo del círculo Pampa Libre, arriba, en lo más alto, momentáneamente, la tala de posiciones, en este grupo B, tiene que mejorar, es cierto, tiene que mejorar mucho, el Vasco de Gama, si intenta, por ahí, meterse, a la lucha, por la liguía grande, cierto, ahora, el círculo Pampa Libre, tiene jugadores de mucha experiencia, no es cierto, como hemos nombrado, ya, Gerson Macarejo, y a pesar, que no anduvo bien, en el partido, tenía, Ailton Romero, que se batía bastante, un jugador de experiencia, el Chano Vidal, que ya tiene un par de años, ahí también, en el equipo, Fran Vázquez, es un buen jugador, que estuvo el año pasado, en el elenco de Sociedad San Martín, cierto, muy buen jugador, Alexander Matos, también, ya ha jugado, los hermanos Carrillo, ya tiene mucha experiencia, también, en el fútbol, y después, la de Roberto Villar, un Roberto Villar, es un jugador, importante, dentro, de cualquier escuadra, ya la habíamos visto, como goleador, inclusive, en el equipo, de Por San Juan, ahora, está en este equipo, del Círculo Pampa Libre, y Gacito Canevaro, que le da la tranquilidad, y la garantía, en el arco del conjunto, del Círculo Pampa Libre, eso creo que, es indudable, está, para pelear, también, el Círculo Pampa Libre, vamos a verlo, esta próxima semana, que se va a enfrentar, al equipo, del 2001, de Shangai, y tiene una prueba, dificilísima, cierto, una prueba muy difícil, ante el sorprendente, del 2001, de Shangai, pero bueno, los partidos, hay que jugarlos, cierto, hay que jugarlos, buen triunfo, del equipo, del Círculo Pampa Libre, tampoco, no hay que quitarle mérito, porque al final, repito, aprovechó las oportunidades, que no la, que no la aprovechó, el Vasco de Gama, simple y llanamente, creo que pasa, el tema más por ahí, y repito, el Vasco va a tener que recorrer mucho, tiene una, tiene el Vasco de Gama, chicos con muy buenas condiciones, cierto, pero, a veces la inexperiencia propia, te hace cometer errores, como la cometieron el día sábado, y eso creo que lo pagaron al final, muy caro, en el segundo encuentro, del día sábado, un encuentro bajísimo, en cuanto a calidad futbolística, la protagonizaron, Juventud Torreblanca, y Virgen del Rosario, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, ver a Juventud Torreblanca, cuando me envían la lista, con nueve jugadores, con nueve jugadores, Juventud Torreblanca, para el inicio de un campeonato, de la primera división, ahora no sé cuál habrá sido el problema, no sé si habrá sido, de estudios, los chicos, de trabajo, o tal vez, no le llegaron su carnet, no sabemos, no sabemos, pero creo que a estas alturas, donde me parece que prácticamente, la gran mayoría de los equipos, ya tenían su carnet, me parece que el tema no pasa por ahí, pero como me decía un hincha, un hincha antiguo, Juventud Torreblanca, después de hacer todos esos pergaminos, de hacer historia, en el fútbol chancayano, en la provincia, en el departamento, no se puede presentar con nueve jugadores, a un campeonato, ¿no es cierto? Yo creo que, estuve totalmente de acuerdo, también con ello, después se ingresó uno más, estuvieron con diez, muy complicada la situación, fíjense que, yo tengo aquí la alineación, que presentaron, y con nueve jugadores, estaba el chico, Alex Lima, en la portería, Orlando Salazar, el popular Sofía Mulanovic, Pedro Pellejo Reyes, Marco Saavedra, Moisés Herrera, Edson Vezgas, Carlos Ormeño, que fue autor, también, de uno de los tantos, Matías Merino, chico, el nieto, de popular Dino Toico, identificado, con la camiseta, también, de Juventud Torreblanca, Roberto Chucky Cabrera, y David Albornoz, esa era la alineación, que presentaba, de nueve jugadores, el equipo, de Juventud Torreblanca, mientras Virgen de Rosario, formaba, con Cristo Ferrercito Carrasco, en la portería, Robert Calderón, Ronald Mendoza, el Charo Mendoza, jugador que, seguramente, se le ha podido apreciar, en Norte Peradío, durante años anteriores, estuvo en el Pedro Anselmo, Basalar también, Fran Talavera, que se fue expulsado, Collazos, Oscar Pasco, Jesús Hermosía, Abraham Herrera, Jonathan Polo, Antonio Tolla, y Cristian Melchiti Quisper, que también, estaba en este equipo, del Virgen de Rosario, aprovechó, por cierto, el equipo de Virgen de Rosario, aprovechó, la superioridad numérica, que tenía, en el, partido, y, al final, se alzó, con un triunfo importante, siempre, dos goles a uno, los triunfos son importantes, para, a lo mejor, para los que no tienen aspiración, de meterse en la liguía, y, quedar tranquilos, tampoco, estar preocupado, con el tema del descenso, parece que, el tema más pasa por ahí, ahora, a lo mejor, sus objetivos, del conjunto de Virgen de Rosario, es, llegar, dentro de los dos primeros lugares, en esta serie, porque, fíjense, que clasifican, solo dos, ¿no es cierto?, de cada serie, para completar un grupo de cuatro, y, cuatro también, para el tema, del descenso, por lo pronto, ganar en su primer partido, siempre es importante, y para la gente del Virgen de Rosario, creo yo, que, estos tres puntos, van a ser importantes, y vitales también, para ellos, ¿cierto?, porque tienen, fíjense, en este, en este grupo, al Vasco de Gama, Círculo Guampa Libre, que ya ganó, el propio, Norte Peralillo, que, está un poquito preocupado, no tiene delanteros, y creo que fue muy notorio, también, el día domingo, y municipal, ¿no es cierto?, junto al 2.000 Luis Sancaído, seguramente, dentro del, del grupo, debe ser uno de los candidatos, a clasificar a la Liguía, como primer objetivo, ¿cierto?, entonces, en base a ello, creo que, Dirigente Rosario, ha sumado tres puntos, importantísimos, que al final, no sé si lo meterán, a la Liguía, lo grande, ¿no es cierto?, pero son importantes, para poder llegar por ahí, ¿no es cierto?, estar tranquilo, no tener inconveniente, con el tema, del descenso, que siempre es complicado, son seis fechas, nada más, un torneo, relativamente corto, donde tú, tienes que aprovechar al máximo, la cantidad de puntaje, para poder, estar tranquilo, ¿no?, ahora, ahora, si repetimos, el objetivo, de los equipos, creo que, la gran mayoría, es meterse, ¿cierto?, a la Liguía, en primera instancia, de los grandes, porque no ha habido muchas diferencias, ¿sabes?, como decíamos nosotros, anteriormente, hemos podido apreciar, algunos partidos amistosos, de la mayoría de los equipos, y el campeonato, iba a ser bastante parejo, lo mencionamos, no ha habido, grandes diferencias, en esta primera fecha, no ha habido un goleada, como para decir, uno, estuvo, por el nivel, más alto que otro, no, vamos a ver, todavía, falta de la Oroa, y han caído, falta del conjunto, de los pilones, y han caído, también, que son, siempre protagonistas, en los torneos, y que, dentro de los últimos años, creo que le han, han estado, siempre también metidos, ¿no?, no solamente, en la Ligua de los Grandes, sino también, en las provincias, de la Copa Perú, entonces, creo que, bajo ese aspecto, el Virgen de Rosario, ha acumulado, o ha, ha obtenido, tres puntos importantes, en esta primera fecha, que pueden ser, vital, al término, de las seis primeras jornadas, de esta, de esta Ligua, por el Grupo B, y en el partido de fondo, Norte Peralvío, se enfrentó, el elenco del municipal, Norte Peralvío, eh, que no está mal, tampoco, que no está mal, pero, adolece de delanteros, adolece, fíjense, Norte Peralvío formó con Daniel Gallegos, en la portería, Ariel Sánchez, chico, eh, que estuvo el año pasado, también en el equipo, Luis Campomales, Ovaldo del Cabezón Olivo, Ando de Núñez, Jonathan Salvador, Michel Delgado, Emerson Leyva, Fernando Mora, Renzo Delgado, eh, y Víctor Jorge, el popular Naldi, mientras que municipal, formaba, eh, con David Valencia, en la portería, y Ampiera Aguirre, lateral izquierdo, Jairo Valencia, eh, que después de varios años lo vemos jugar, eh, nuevamente al fútbol, es un chico muy joven, por cierto, muy joven, está muy subido de peso, pero fue un baluarte en la saga defensiva del equipo de Municipal, la toda el soporte, lo tuvo, eh, ahí este Jairo Valencia, cierto, eh, pieza importante, eh, junto a Santa María, un junto a Santa María también que estuvieron los dos de centrales, eh, Ronald Toico, Cristian Suárez, Raúl Elmiki Ruiz, eh, Kevin Rojas, un jugador bastante interesante también, Carlos Elviniburgo, Yamir Torres, que es el capitán de este equipo, José Eljan Palomares, cierto, y, por cierto, Santa María, eh, un empate, eh, en blanco, entre estas dos escuadras, y decíamos, por ejemplo, en Peral Vío, eh, aparecían Renzo Delgado, y su hermano, Michel Delgado, que son también del lugar, ahora, eh, salvo por ahí, a ver, lo de Campo Manes, no, no lo conozco bien, este chico Campo Manes, no sé de dónde, de dónde proviene, eh, después Jonathan Salvador, y Fernando Mora, pero después, los otros jugadores que estuvieron de titular en el equipo de Norte Peral Vío, todos de lugar, todos de lugar, eh, y eso decíamos también antes del campeonato, si hay uno de los equipos, eh, va a ser, seguramente estar muy identificado con su barrio y con su pueblo, va a ser del Norte Peral Vío, porque la gran mayoría de jugadores iban a estar, eh, de lugar, oriundos, de ahí, de, de Peral Vío, así que, no fue la excepción, y eso que la banca estuvieron, Edel Cáceres, que también es de la zona, el Nije Espinosa, que ingresó, que también es de la zona, Mentes, que también es de ahí de Peral Vío, Reyes Chaparro Mar, que no pudo estar, Diego Blas, que también es de ahí de la zona, y Mijael Michel, el cachete que también es de Peral Vío, o sea, la gran mayoría de jugadores de este equipo de Norte Peral Vío, son del lugar, y decíamos que adoleció mucho, el equipo de Norte Peral Vío, en cuanto a su zona delantera, porque aparecía, por ejemplo, por la derecha, Fernando Mora, aparecía Víctor Jorge, el Naldi, pero el Naldi, me parece un jugador mucho más interesante jugar de enganche, a mí particularmente, me parece que es un jugador mucho más, con mucha más productividad, de tres cuartos de cancha para arriba, pero seguramente, ante la necesidad, cierto, de poder completar los jugadores, y tener la posibilidad, por ahí, de que pueda jugar como delantero, la peleaba, cierto, todas, pero no es un jugador, que digamos, conoce mucho el puesto de delantero, a mí me parece un muy buen jugador, este chico, el Naldi, pero, de tres cuartos de campo para adelante, repito, la necesidad, hizo seguramente, que la gente de Peral Vío, del norte, lo pusiera como delantero, después, este chico, Mora, todavía es muy frágil, cierto, para ese puesto, también trató de luchar siempre todas, y al final, como decía el propio Rebocio, ante el campeonato, estamos adoleciendo delanteros, y lo está adoleciendo, se vio muy claramente, frente a este equipo, del municipal, que adoleció, el partido fue bastante parejo, bastante parejo, hasta el punto de que, creo yo, no hubo sorpresas al final, empate a cero, entre estas dos escuadras, y también creo que tendrían que mejorar mucho, porque repito, por ahí, la del 2009 de San Cayo, que todavía no ha jugado, que debe ser uno de los candidatos, a poder clasificar, a esta, Ligia de los Grandes, ahora, tienen que, sobre el papel, digo, sobre el papel, puede ser favorito, ¿no? Pero, sobre el papel, también era favorito real, a Sovicenso, a Afonso Ugarte, y al final, a Afonso Ugarte, lo pasó por encima, pero si ahora vemos, sobre el papel, y después de lo visto, en la primera fecha, el Afonso Ugarte, para mí, es uno de los candidatos, ¿sabes? Uno de los candidatos, tiene muy buena, seguramente, eso ya vamos a, a comentar, el día de mañana, si tenemos mucha más, mucho más tiempo, pero solamente, como adelanto, el Afonso Ugarte, tiene muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, a los ya del año pasado, ¿cierto? A Carlos Monteverde, que está el año pasado, al propio Guamantinco, que está en el arco, este chico, a Costa, por la banda derecha, Azulca, como central, la aparición, la aparición, en un primer momento, en el equipo titular, era el Gino Carreño, pero algo sucedió, con el Gino Carreño, no sé si el tema de Carné, no sé, algo sucedió, no es cierto, que no pudo jugar, estaba en la cancha, listo, para poder jugar, pero al parecer, había alguna irregularidad, y ingresó Jorge Palomares, muy rápidamente, para poder, completar el equipo, y con el ingreso de Jorge Palomares, no sé, creo que le dio mucho más fútbol, a ese medio sector, con su hermano Diego, el Calín, con jugadores importantes, como José León, el propio Paso, el hijo del Cali Paso, creo yo, nombrando a todos estos chicos, le ganaron, al equipo del Real, Azubicent, y le ganaron bastante bien, sin, creo yo, poder, tener alguna duda, al respecto, se respeta mucho, lo del Real Azubicent, que creo yo, y creo yo, tiene un muy buen elenco, tiene muy buenos jugadores, pero, el día de ayer, anduvo en un desorden total, un desorden total, que seguramente, después lo vamos a comentar, un desorden total, y solamente, para poder analizar un poquito, lo del Mama Arroyo, que empezó como lateral derecho, y después terminó como delantero, lo del Quinquinha Arroyo, que empezó como volante por la izquierda, terminó como volante por central, y creo que ahí, ese desorden, que imperó en el equipo, del Real Azubicent, no debió pasar, porque a pesar de ir perdiendo, estuvo para mantener el orden, que al final, si lo tuvo, el equipo de la Fonso Ugarte, con muy buen toque, en el medio sector, muy buen toque, y al final, fue un justo ganador, vamos a ir a una pausa comercial, y retornamos con más, Líder Deporte. Colmamos líderes, con valores, incapacidad creativa, exigente, moderada en el conjunto, autoría permanente, liderazgo, y expresión total, personal docente, deficiente, incapacidad, círculos, preestudio, talleres, de oratoria, canto, marimera, guitarra, periodismo escolar, y técnico, contamos comunidad escolar, para las zonas periméricas, informes, y matrículas, avenida, plus 20, el solar, 380, teléfonos, 998, 577, 322, o, al 923, 304, 874, institución, educativa, particular, escuela, lucha, ードftenco los hínalos, y introduciendo, adjudicar y gracias a ustedes, a mía en mástica, esto abre, o no se toque a la mujer, o no se toque, por su dependencia, o no se toque, por su vara diferente, aun en la provincia, toda la Amendment, 243, el deedphone, también en la provincia, el sustrato local, y en la provincia, hay un elemento, o no se toque. U prospecto, Gracias. 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 Líder de Esporte, teníamos un invitado que no ha llegado el día para las 7.30, pero bueno, teníamos material, vamos a continuar con el desarrollo de esta primera fecha del torneo del fútbol de Changayón, no sin antes saludar como siempre a los que están en la sintonía de Líder de Esporte a través del Facebook. Un saludo para Teddy, allá en España, para Teddy Enrique Torre Chávez, nos dice, enhorabuena amigo, Diana, bueno, así nos conocemos, gracias por todos los datos, informaciones y fuerzas para todos, dice, mis amigos y familiares del Vasco de Gama también, por lo ocurrido con mi amigo Lito Larroza Andrade, así que ha fallecido, y solamente dice, nos lleva a la delantera, para Cistery Sam, para José Henry Malaje López, para Xavi Canevaro, un saludo para Jacinto Canevaro, que está en la sintonía, para Roberto Ayala, para Víctor Alberto Verástegui, promoción, un saludo especial para él, para Julio Héctor Churrango Espinosa también, un saludo especial para Julio, Víctor Chafino, Alberto Verástegui, estará por el Quique o estará por acá, por el Perú, Chafino, para Juan Ganchante Lía también, para Don Juan, y para Amador Larroja Monteverde también, que están en la sintonía de Líder de Esporte. Vamos a ver lo que se desarrolló el día de ayer, domingo, en este grupo, el grupo A, un grupo donde empieza el encuentro inicial, el de Santa Rosa, con el equipo de Sport San Juan. Santa Rosa que vuelve después de años, decíamos, la furia roja y negra, vuelve después de años también, a este campeonato, en la primera división, con su gente que estaba ávida de fútbol, con gente que fue a alentar al equipo, ¿cierto? Mucha gente ahí de la zona de Santa Rosa. Santa Rosa formó con Sandro Tuya en la portería, Julio Villena, Darwin Olivos, el Carrancita Olivos que aparecía también después de algunos años en el fútbol de la primera división, todavía en competencia, el último equipo que le habíamos visto a Darwin, el Carrancita Olivos, era el Juventud Porteño, que encendió de categoría. Jesús San Martín, el Pollo San Martín, que también estuvo en el equipo de Juventud Porteño, ahora están en la furia roja y negra. Juan Llanos, John Osorio, Félix Laura, José Rucana, el capitán de este elenco, John Espejo, Kevin Alfaro y Rubén Flores. Así es, esa era la alineación del equipo de Santa Rosa. Es por San Juan, en la cual habíamos manifestado nosotros antes del campeonato. Si había un equipo que de la temporada pasada le habían casi quitado a la gran mayoría de sus jugadores, es este equipo de San Juan. San Juan que siempre había sido protagonista en los años anteriores. Hoy de los poquitos jugadores que le han quedado a este equipo de Lefor San Juan, es Joaquín Huerta, el capitán, el central, ¿cierto? Bajito él, pero muy buen jugador. Y después casi paramos de contar, ¿no es cierto? El equipo de Lefor San Juan, a su arquero también se les ha leído al Círculo Pamparibre, Jacinto Canevaro. Enristota Mayo estaba en la portería. Jesús del Chucho Armas, jugador que estuvo en el equipo de Lefor Sancai el año pasado. Edi Rodríguez, John Castillo, Joaquín Huerta, también Daimán Malvaceda. José Castillo, Héctor Fonseca, Gerson Almonacid, Paulino Ortiz y Josep Lizardo. Ganó el equipo de Santa Rosa, por cierto, y ganó con una muy buena actuación al final del equipo de la Furia Roja y Negra, cierto que se impuso por dos goles a uno al elenco de Lefor San Juan. Tampoco fue fácil, ¿no? El partido. Tampoco fue fácil. Creo que aprovechó al final las oportunidades de gol que se le presentaron a este equipo del equipo Santa Rosa y que estuvo ahí como árbitro a Jaime Cotrina, que creo que fue el de más bajo rendimiento en esta primera fecha. En esta primera fecha creo que el árbitro de más bajo rendimiento estuvo en el partido entre Santa Rosa y Lefor San Juan. Bueno, después creo que lo de Kevin Alfaro que abrió la cuenta, después se fue expulsado inclusive el Kevin Alfaro, ¿no es cierto?, por una agresión, interpretó el árbitro. Había anotado a los 21 minutos del primer tiempo el Kevin Alfaro, después Castillo había emparejado la cuenta y Rubén Flores, que anotó el segundo tanto para el equipo de la Furia Roja y Negra, que sumó tres puntos importantes dentro de esta fecha. Creo que, y decíamos anteriormente, siempre es bueno empezar con el pie derecho. Es complicado, sí, pero siempre es importante. Ahora, este equipo de la Furia Roja y Negra va a tener un rival difícil también, como es el Real Azubicen. Digo difícil porque el Real Azubicen creo que ya no tiene más margen de error, ni de derrotas tampoco. ¿Cierto? O sea, creo que ni el empate le va a servir al conjunto de Real Azubicen, por lo menos si quiere ser el equipo protagonista de esta temporada. Tienen en cuenta al equipo de Santa Rosa, que viene con la moral alta, ¿no es cierto?, a este campeonato, que viene con una hinchada importante, que siempre viene a alentarlo. Y ahora tampoco quieren desaprovechar esa oportunidad. Santa Rosa, repito, a través de los años que ha estado en la primera división, siempre ha sido protagonista, muchas veces haciendo muy buenos partidos, muchas veces representando a nivel provincial y departamental, ¿no es cierto? Y recuerdo también esa muy buena actuación que tuvo hace muchos años el equipo de la Furia Roja y Negra, ganando por un 5 a 4, recuerdo al equipo de la Juventud Barranco. Una muy buena actuación cuando lo perdía por 4 goles a 1, recuerdo. Este equipo de Santa Rosa al final le dio vuelta 5 a 4, cuando la gente ya se iba, cuando no pensaban que el equipo podía tener una reacción. Pero esas cosas tiene el fútbol. Ahora creo que Santa Rosa, que ha sumado 3 puntos importantes, repetimos, en esta primera fecha, vamos a verlo ahora cada vez. Creo que se le torna como anillo al dedo la cosa al equipo de Santa Rosa. Digamos, no sin menospreciar al equipo de San Juan, pero creo que le viene de menos a más los rivales. ¿Cierto? Ahora le viene un rival que está muy urgido del triunfo, como es Regalazo Vicen, y que seguramente va a ser uno de los partidos también más atractivos de esta fecha. Atractivo no solamente que puede ser dentro del terreno de juego, sino también el colorido que le pueda poner en las tribunas, porque la gente de la Furia Roja y Negra ya sabemos que alienta mucho. Y lejos de ello, creo que en la primera fecha, la mejor hinchada que hubo en la primera jornada de Fushangayano, tanto sábado como hingo, fue la gente de Azor Vicen. Eso creo sin discusión. Así que la gente de Azor Vicen seguro que va a seguir alentando a ese equipo, que creo que quiere cumplir con los objetivos. Ellos quieren meterse a la Liguero Grande. Repito, y para eso ya no tienen que tener errores, ni tampoco ceder puntos. De a tres tiene que sumar, si quiere llegar por lo menos al objetivo que tienen pensado la gente elenco de Santa Rosa también, y la del Real Azor Vicen. Buen triunfo de Santa Rosa, repito, por dos goles a uno ante el equipo del Sport San Juan. En el segundo partido, Dominical, saludos para Silverio, que está en la sintonía del líder de sportes. En el segundo partido, Alianza Las Salinas y Alianza Quepepampa empataron a uno. En realidad esperé más del equipo de Alianza Las Salinas, y esperé más por lo que tenía dentro de su escuadra, ¿cierto? Por los refuerzos que llegaban al equipo, por lo que, por ejemplo, sobre el papel frente de Alianza Quepepampa, uno puede decir, bueno, ve las alineaciones y ve Alianza Quepepampa, favorito debe ser Alianza Las Salinas, ¿cierto? De hecho. Entonces, ese favoritismo no se vio. No se vio porque el equipo de la Alianza Quepepampa le jugó de igual a igual, le jugó sin temores, inclusive pudo haberse alzado con el triunfo el equipo de la Alianza Quepepampa. Alianza Las Salinas formó con Richard Reducindo, Edgar Tarazona, Juan Elguera, el Cachema Elguera, estuvo Franklin Flores, Jorge Elguera, también el jugador César González, Edu Torres, y ya también al equipo como refuerzo, Ronaldo Barías, que fue autor del tanto, Jose Flores, Jaime Ferreri y Jaciel Valencia. Mientras que en el elenco de la Alianza Quepepampa, que formaba con Johan Ramos, porterito gordito él, pero de buen rendimiento en el equipo, Yusti Reina, que era el capitán, Esteban Barrio Nuevo, que era el chico lateral derecho, Pedro Grados, el Cholo Víctor More, que creo se constituyó en el baluarte del equipo de la Alianza Quepepampa, ya sabíamos de la calidad que tiene el Cholo Víctor More, el año pasado jugó en el Auro de Chancayos, y por el sector izquierdo aparecía otro chico también con condiciones, como Manuel Meléndez, ¿no es cierto? Buen lateral izquierdo, que creo que tiene una buena predicción también, el Chane Carrillo, que ya viene de la temporada pasada con el equipo, César González, que es el que le pone la pausa ahí en el medio sector del conjunto, que crea fútbol también, en la Alianza Quepepampa, lo de Cristian Solorza, Cristian Gómez, y el jugador Manrique, la formación de ambas escuadras, anotaron varias a los 33 minutos del primer tiempo para la Alianza Las Salinas, y Grados a los 45, de un tiro de esquina, de un tiro de esquina, que tuvo complicidad, con Jose Flores, y Richard Reducindo, digo complicidad, porque fue un tiro, a ver, vértice de oriente con sur, vértice con pierna derecha, un tiro bastante ceñido, ¿cierto? al primer palo, donde estaban precisamente, no sé, hubo descoordinación entre el Richard Reducindo, y el chico Jose Flores, en esa jugada, pero cuando quiso reaccionar, el Richard Reducindo, la pelota, como que le choca en el brazo, y se mete, no fue una pelota limpia, ni tampoco fue un, un tiro de esquina, olímpico, no, no fue, un tiro olímpico, es cuando pasa la pelota limpia, ¿cierto? del que sirve el tiro de esquina, hacia la portería, y ahí creo que, la confusión del, del, del zaguero, en este caso, de Flores, con Richard Reducindo, pagaron, y al final, el equipo, de la Alianza, que me Pampa, se entonó, se entonó, porque, ahí, en esa jugada, termina el primer tiempo, después, en el segundo tiempo, no se hicieron daño, creo que, estuvo bastante bien controlado, Edu Torres, estuvo muy bien controlado, también, Edu Torres, César González, cierto, que era el delantero del equipo, y, le cortaron los circuitos, al conjunto, de Alianza Lasalinas, que creo yo, aparte de Varillas, que es un chico, por ahí, un buen jugador, le falta, más contundencia, un poco, más peso, en el medio sector, para poder, ser protagonista, también, de este, de este campeonato, Alianza, que Pampa, creo que, en lo suyo, sorprendió gratamente, la Alianza, que Pampa, tiene un equipo, para, para estar tranquilo, creo, pero, hay que, hay que ir sumando, hay que ir sumando, y, en esta, en este encuentro, creo que, no tuvo, por ahí, ningún reparo, en poder meterse atrás, no absolutamente, para nada, siempre jugó, de igual a igual, la luchó, buscaba, las velocidades arriba, con el Chane Carrillo, con este Pedro Grau, que fue autor, del tanto, del empate, entonces, hay jugadores, con que luchar también, ¿cierto? Entre ambas alianzas, no se hicieron daño, al final, el empate a uno, fue justo, fue justo, de todo punto de vista, y, el, y el conjunto, Alianza, Las Salinas, tiene que mejorar mucho, tiene que mejorar mucho, por lo menos, si quieren meterse a los objetivos, que, que nos comentaba José Bacar, ¿no? Ellos, deben estar, seguramente, también, un poco preocupados, por lo que sucedió, frente a este equipo, de la alianza, que de Pampa, que, que casi lo sorprende, también, y en el partido de fondo, el partido del atractivo, que se presentaba, el Real Azobicent, frente al Alfonso Ugarte, triunfo del equipo rojo, del Cerro La Culera, por tres, goles a uno, Real Azobicent, fíjense, formaba con, Jefferson Benavides, en la portería, Jesús, el Mama Arroyo, como lateral derecho, Oscar Tatage, junto a Christopher, el Chicalo Frías, como centrales, y Ernesto, el Teto Muñoz, por la banda izquierda, como lateral izquierda, en el medio sector, estaba Gustavo Flores, el Paul Romero, el Pancho Romero, también, en ese medio sector, y, Ronaldo Arroyo, que aparecía como volante, por el lado izquierdo, y arriba, Lisandro Valdivieso, y, Sergio Joel Robles, que aparecía también, creo, después de algunas temporadas, aquí, en Chancay, en la liga, Alfonso Ugarte, formaba con Roberto Guamantinco, Carlos Monteverde, que es central, Anthony Zulca, otro central, junto a Anderson Acosta, que era el lateral derecho, y aparecía, fíjense, Luis Carreño, el Quino Carreño, como lateral izquierdo, que al final no jugó, Felipe Francia, chiquitín ahí, también, para poder, seguirlo, muy buen jugador, este Felipe Francia, que ya lo habíamos visto, me parece también, el Sociedad San Martín, Diego Elcalín Palomares, que llegaba también, como refuerzo al equipo, ¿cierto?, como contratación, al equipo de Alfonso Ugarte, Boris Servis, que era el lateral izquierdo, Alex Elpato Sabrera, me olvidaba también, un poco, Elpato Sabrera, que fíjense, tiene una constelación ahí, de jugadores, que la conocen, muy bien, en la parte técnica, José León, y el jugador, Exxon Pasos, anotó, Diego Elcalín Palomares, en dos oportunidades, a los seis del primer tiempo, a los 31 del primer tiempo, descontó el Paul Romero, a los 34 del segundo tiempo, a través de un tiro libre, y cerró la cuenta, José León, para la escuadra, del Alfonso Ugarte, y decíamos, que este equipo de Relazo Vicente, empieza el partido, creo yo, de una forma acelerada, y creo que, estamos aquí, como para apoyar, ¿no es cierto?, para apoyar, hubo chicos, que estuvieron pasado, de revoluciones, y cuando me refiero, pasados revoluciones, era, a que no intentaban, jugar fútbol, sino a cortar, a través de faltas, por ahí, un tanto fuertes, ante los jugadores, del equipo de Alfonso Ugarte, y eso conllevó, a que, lo expulsaran, muy temprano, y dejar en inferioridad numérica, al equipo de Relazo Vicente, a través del Pancho Romero, siempre el Pancho Romero, sabemos que es un jugador, con mucha marca, que quita mucho, pero sin mala intención, ¿cierto?, en la segunda, del Pancho Romero, porque en la primera, fue la del penal, que le cometen, a José León, y al final, lo cobra Diego Elcalín Palomares, ahí le sacan a primera María, a la segunda María, se le saca en una infracción fuerte, a Jorge Palomares, muy fuerte, que casi, casi lo saca del partido, y creo yo, hasta ahí, el arbitraje, muy correcto, muy correcto, por parte del árbitro central, Juan Ramírez, no le tembró la mano, tampoco, absolutamente, para nada, y los reclamos, vinieron constantes, ¿cierto?, ante esa cartulina amarilla y la roja, vinieron los reclamos, parte de la gente de la Luzo Vicente, unos reclamos totalmente difundados, porque de mi punto de vista, fue justa la expulsión del Pancho Romero, y digo justa, porque hay que cuidar también, ¿cierto?, la integridad de los amigos, que están ahí en el fútbol, sabemos que, por ahí, una lesión fuerte, puede perjudicar, no solamente a él, sino a la institución, básicamente a él, en lo personal, y en eso creo que la gente de la Luzo Vicente, debe tener bastante en cuenta eso, ¿no?, bastante en cuenta eso, yo particularmente pienso, que la Luzo Vicente, tiene muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, que está para pelear, por ahí, no solamente el ingreso a la liguilla, sino también para pelear el campeonato, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay que trabajar, creo, bastante, porque los zagueros, el día de ayer, no anduvieron en el equipo, de la Luzo Vicente, en el Chicalo Fría, lejos, en conexión con, con el, con Tataje, ¿cierto?, muy lejos, no se puede jugar en una defensa en línea, teniendo jugadores muy rápidos, de mucha experiencia, como José León, como el Galín Palomares, no, creo que, ahora, si no hay la característica de uno jugador, de uno y otro jugador, de poder jugar uno como stopper, y el otro como libero, que pueda sobrar, y que tranquilamente puedan ganar las pelotas, no lo hicieron, siempre se jugaron en línea, le ganaban cada vez que pudieron, la gente del conjunto de la Fonsugarte, y en eso creo que a pura velocidad, toque y velocidad, porque le ganó el medio sector primero, a Fonsugarte primero le ganó el medio sector, con el Pato Sabrera, con José León cuando retrocedía, con Jorge Palomares, con el Galín Palomares, con Paso cuando se juntaban a tocar, y no encontraba la pelota el equipo de regla de Suicenco, o sea, cuando empezó a ganar por uno, dos a cero, el equipo de la Fonsugarte, estaba ganando merecidamente, merecidamente, o sea, no había que quitarle mérito al triunfo del conjunto de la Fonsugarte, lejos de ello, de irse a los Camarines inclusive, con ese score de dos goles a uno, de dos goles a cero, creo que la Fonsugarte, era muy superior en el terreno de juego, muy superior, seguramente sorprendido, la gente del conjunto del Real Azubicen, más aún, teniendo en inferioridad numérica, cierto, ante la expulsión del Pancho Romero, ya sabían que por ahí podría, a lo mejor el equipo del Real Azubicen, que tuvo, ojo, tuvo la pelota mucho más en el segundo tiempo, pero casi sin mucha trascendencia, porque tener la pelota, y estar, por ejemplo, tener el dominio total, territorial en el terreno de juego, no significa tenerla dentro de tu campo, sino crear peligro sobre la portería de Guamantico, que casi no tuvo la oportunidad, no tuvo, salvo por ahí la del gol, otras de riesgo, no la tuvo, a pesar de que, repetimos, pudo dominar, porque Sebastián, dio bastante bien Monteverde, porque Zulca estuvo, jugando como un stopper, fíjense, más o menos ahí, como ahora para plantearle, creo que el duelo, se lo ganó el, el bola de remicio, cierto, porque conoce mucho, del fútbol también, con esto no decimos, que el Lucho Gea, no lo conoce, lo conoce bastante bien, pero es un equipo recién formado, como, como no lo que pasa, por ejemplo, en Alfonso Ugarte, que es un equipo, que ya viene, de años anteriores, casi con, con los mismos jugadores, solamente, reforzando el equipo, en algunas líneas, para darle seguramente, mucha más contundencia, y eso es lo que ha pasado, entonces, no es un equipo, malo, este conjunto, de Real Azorizén, creo, repito, que tiene para pelear, grandes cosas, pero hay que ir de forma ordenada, primero, trabajar con los jugadores, trabajar, punto número uno, trabajar con los jugadores, y dedicarse a jugar al fútbol, eso es lo primero, creo yo, si no, vamos a tener expulsado, toda la semana, en el equipo de Real Azorizén, cierto, hay jugadores, que juegan muy bien al relojón, ahora, lo que adoleció bastante, el día de ayer, en el Real Azorizén, era de un armador, no tenía, lamentablemente, no tenía, vemos, por ejemplo, en el medio sector, a Gustavo Flores, que estaba jugando, como un volante, de primera línea, junto, al Pancho Romero, el Paul Romero, no es un jugador, mixto, es un jugador, recuperador, muy buen pasador de pelota, creo que, que podría asumir, las funciones ahí, de un poquito más, arriesgarlo, de los volantes, primera línea, para adelante, esa quinquilla rollo, que tiene mucha calidad, para jugar al fútbol, que tranquilamente, te puede poner un pase en cortada, que tranquilamente, te puede habilitar, en lo cierto, a un delantero, y ahí creo que, desperdiciarlo un poco, al quinquilla rollo, porque cuando empezó a jugar, de volante, por el setor izquierdo, después se metió, como volante central, cierto, y ahí se confundían, un poco, con Gustavo Flores, con el propio, Paul Romero, después lo del mamarroyo, que empezó, como lateral derecho, y después terminó, como delantero, o sea, eso es el desorden, que marcó propiamente, el equipo del Real Azubicen, el día de ayer, y que ojalá, no suceda, para adelante, yo creo, y vuelvo a repetir, tiene muy buen elenco, pero hay que trabajar, en eso, mucho en la parte táctica, también, porque en la parte técnica, ya sabemos, la calidad, de jugadores que tiene, simplemente, es cuestión de acomodarlo, no jugar, creo yo, no es lo más conveniente, para los, la característica, de jugadores que tiene, el Real Azubicen, jugar con Tatáji, y el Chicalo Fría, como, en línea, yo creo que, tranquilamente, Tatáji, podría ser como Stopper, y el Chicalo Fría, como, como Líbero, o viceversa, trabajar en ese, en ese aspecto, en la parte táctica, y después arriba, le conté muchísimas, pero muchísimas, posiciones adelantadas, al mamarroyo, y todas fueron claritas, o sea, no hubieron dudas, y en eso, creo que, el reclamo, constante, del mamarroyo, hacia los árbitros, hacia los líneas, hacia el árbitro, creyendo que estaba, mal cobrada, todas las posiciones adelantadas, absolutamente, todas las posiciones adelantadas, que le cobraron el día de ayer, al mamarroyo, estaban correctas, correctas, nada que discutir, y, y un jugador, que ha estado, en el fútbol profesional, en la segunda división, y no puede reclamar, de esa manera, y menos aún, puede caer, en esas, en esas posiciones adelantadas, tan constantemente, y tan fácil, para la gente, del conjunto, de la Fonsu Garte, que, los back tranquilamente, te daban un paso adelante, ¿cierto?, y lo dejaban en posición adelantada, cada rato, y, y eso hay que trabajar, o sea, y hay que trabajar, repito, en la parte táctica, porque el mamarroyo, juega mucho de espalda, y, cuando está de espalda, y quiere ir al balón, ya está en posición adelantada, o sea, hay cosas que corregir, muchas cosas que corregir, pero dio gusto, por ejemplo, el buen triunfo, que obtuvo el equipo, de la Fonsu Garte, el cuadro rojo del Cerro de la Culebra, obteniendo estos tres primeros puntos. Bueno, de la tarde, posición relativa, recién empieza la, el campeonato, solamente para decirles, que el día sábado, juega el grupo A, y el día domingo, va a jugar el grupo B, a primera hora, el sábado, a la 12, va a jugar Aurora, Chancayó, frente a la Fonsu Garte, dos de la tarde, Santa Rosa, Real Azobicen, fundido partido, por cierto, y a las cuatro, San Juan, frente a la Alianza Quepepampa, descansa en esta segunda fecha, en el grupo A, en la Alianza Las Salinas, el día domingo, 10 de marzo, por el grupo B, a las 12, va a jugar, Torre Blanca, frente al Bajo de Gama, a las dos de la tarde, va a jugar el equipo de 2001, San Cayo, frente al Círculo Companhiero, con un partido también, y a las cuatro de la tarde, Virgen de Rosario, se enfrenta al equipo del Norte Peralío, descansando en esta segunda fecha, por el grupo B, el elenco de Municipal, saludo para Walter Rolando, que también está en la sintonía, del líder de deportes, para Irwin Vidal, con Silverio nos dice, saludo Garri, un saludo para Silverio, Víctor Berástegui nos dice, ya tengo cuatro meses en Perú, y estoy con Benjamín Vizquerra de Palpa, me parece que ganó, Benjamín Vizquerra de Palpa, en esta primera fecha, nos dice, a ver, Víctor Berástegui, los resultados de la primera fecha, Serie A, el día sábado, Chacarita Cati, le ganó a uno, además Wando uno, A de Wando, A de Wando, ¿no? Chacarita Cati uno, A de Wando uno, Juventud Laquincha uno, Jesús del Valle retornado nuevamente, el equipo rojo de Jesús del Valle uno, Benjamín Vizquerra tres, Guaralino Junior cero, a buen triunfo de Benjamín, el equipo rosado de allá de Palpa, un saludo para el Chafino también, muy especial, así que atacó este equipo Benjamín Vizquerra, y San Martín de Reyes dos, Atlético Esquivel uno, un buen triunfo, en la Serie B, el día domingo, Caredicop uno, el Centro Deportivo Palpa cero, le ganaron al Centro Deportivo Palpa, Caredicop, América Treball cuatro, Alianza Guayán cero, Guaral B dos, Santa Rosa la Pincha dos, descansó en la Huaca en este grupo, un saludo para Junior Valencia también, allá en Santiago de Chile, para el Popular Guaraguau, Junior Valencia, un saludo especial, y para toda la gente dice el Día del Deporte, para Julio Héctor Churrango Espinosa, dice Jesús del Valle, Jesús del Valle, claro, cómo nos vamos a recordar Jesús del Valle, el equipo rojo que también le hemos seguido en torneo de Copa, pero un saludo para ti Julio, a ver si una de estas semanitas nos acompañas acá, en la cabina del Día del Deporte, en la transmisión de los encuentros de la primera división del fútbol chancayón, bien, nosotros estamos olvidando la información deportiva por el día de hoy, mañana retornaremos con mucha más información, nos vemos, hasta el día de mañana. Usted es, entero de todo, y al Beauty del Deporte, aparece, y del Peñera, nos vemos, los comentarios locales, las ciudades, ¡Suscríbete!